¡Suscríbete al canal! Entonces, mi objetivo con esta serie... ¡Vaya lagazo! Mi objetivo con esta serie es... Esto me pasa desde el último parche, me da un lagazo siempre como en el segundo 25 Bueno, que decía, perdón, que mi objetivo es traer esto hasta diamante 1, la voy a subir a diamante 1 incluso, igual la llevo a Master Y una vez que haga eso, porque es que la tengo en diamante 2 con muy pocos puntos y no quiero que me baje Una vez que haga eso me voy a ir a West, ahí tengo una cuenta en diamante 4 y lo que voy a hacer es primero subir la diamante 3 yo solo Y una vez que esté en diamante 3 empezaré, pues eso, ranked en EU West de diamante 3 para arriba, ¿ok? Ya sabéis que este canal tiene una parte súper didáctica para los que acabéis de llegar Es que muchos llegáis por vídeos de diversión y me gusta decirlo siempre porque como cada día somos 800 o 1000 suscriptores más Pues es importante recordarlo, ¿vale? El que lleve desde los 10.000 suscriptores dirá, sí, Manute, si ya lo has dicho 7 vídeos Ya, pero es que creedme que cada vez que hago un vídeo nuevo didáctico hay mogollón más de gente, ¿vale? Así que vamos a por ello, chicos, Sumo de Kaisel contra Xerath, es un matchup complicado Vamos a ponerle a prueba y vamos a ver qué es lo que vamos necesitando para el primer back, ¿vale? Ya sabéis, el vídeo de la psicología del primer back, importantísimo, ¿vale? Pues vamos a ver en este caso qué es lo que nos pide la partida para desarrollar nuestro punto óptimo Entonces, bueno, de momento farmeando tranquilamente, buscando last hit Vale, de momento ya vamos a ver que es muy difícil esquivar sus Qs Y, bueno, veis que nos mete los ataques básicos que quiere Con lo cual nos mantiene el escudo abajo, ¿vale? Entonces, bueno, dos debilidades súper importantes ya solamente con la primera oleada, ¿vale? El hecho de que no vamos a poder esquivar su Q hasta que no trabajemos movilidad Con lo cual es súper importante trabajar lo antes posible Aquí no me importa porque gestiono el escudo con la W Y me quedo más o menos igual de vida, ¿vale? Pero en los momentos anteriores estoy farmeando realmente mal, ¿eh? 8 de 12 es muy mal, es nivel de platino más o menos Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Movilidad estamos necesitando Y luego aparte, pues eso, sobre todo para evitar ese pokeo con los ataques básicos constantes, ¿vale? Que nos hace que nos mantenga el escudo bajo Evidentemente aquí todo el mundo sabe cómo acunterear a Morde en este elo ya Con lo cual no podemos tener la ventaja de las diácticas de bajo elo Donde nadie conoce el potencial de Mordecaiser, ¿vale? Aquí sí lo conoce todo el mundo Vale Pues bueno, yo voy a hacer una cosa que es un riesgo Que es presionarle para ver cómo farmea el bajo presión En este elo suelen farmear todos bien bajo presión Es decir, bajo torre y siendo atacados Pero aún así lo quiero comprobar Ahí va Como he dicho, es un riesgo y aquí estoy muerto, ¿vale? Mira, pues mira, me viene perfecto para explicarlo He dicho que iba a cometer un riesgo Y me ha salido mal Sinceramente esperaba otra rotación de Niali No esperaba que entrase por ahí, por eso no tenía guardeado Error mío del que tenemos que aprender todos, ¿vale? En este tipo de partidas, chicos Voy a ser súper autocrítico Cuando cometa un error no voy a poner ninguna excusa No voy a decir No, es que Niali debería estar gankeando el bot Porque tal, no No os voy a engañar Ahí sinceramente yo he empujado sin visión Y ya está, ¿vale? Es una cagada mía Y quiero que vosotros no las cometáis, ¿vale? Quiero que seáis mejores que yo Entonces, pues bueno Estamos ahora mismo en una situación súper negativa Donde llevamos 12 minions en el minuto 3 Casi en el 4 Vale, perfecto Sal de ahí, por favor Que tengo que reponerme No puedo apoyar más acciones Que me quedo todavía más fuera Entonces, ahora Tenemos que ver qué tipo de estrategia vamos a llevar a cabo Vale, 1x1 ahí, está bien O sea, no me importa Es un 2-2 en el global De oro estamos más o menos parecidos Me preocupa mi posición esta partida, ¿vale? ¿Y qué me he comprado? Pues control de visión ¿Vale? Ante guardián de control, vamos Y también las botas Ya os he dicho que la movilidad era Quizá la principal característica que yo voy a necesitar Versus un mago Que es de skillshot Como es Serath, ¿vale? Es decir Cuando digo que un campeón es de skillshot Es que tiene que acertar sus habilidades ¿Vale? Por ejemplo La R de Mordekaiser No tiene skillshot Porque tú simplemente pones El ratón encima del campeón Y le das al botón ¿Vale? O la R de Carthus No tiene skillshot Porque simplemente le das al botón Pero por ejemplo Yo qué sé La W de Brandt Tiene skillshot ¿Vale? Porque tienes que acertar el área O por ejemplo La Q de Ezreal Tiene skillshot ¿Vale? Pues eso es cuando digo que es un campeón de skillshot Es que la mayoría de sus habilidades Están basadas en esa capacidad Para acertar ¿Vale? Y cuando tenemos un mago de skillshot Enfrente Nos interesa trabajar siempre en movilidad Antes que resistencia mágica Lo he dicho en millones de vídeos Y lo repetiré en millones más ¿Vale? Quiero controlar la toma de picuchillos Que probablemente la haga Ese ward Es un ward súper guay Porque ella Mira, lo está haciendo Pero no va a poder quitar el ward Porque Si se acerca hasta el ward Ella puede estar siendo baiteada por Kane ¿Vale? Vamos a ver aquí Cómo sobrevivo La gestión de escudo ¿Vale? Yo me voy con vida Ella también ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada Me voy a curar en los picuchillos que ha dejado Lo he dicho Este ward que he puesto yo Se usa mucho O para engañar O para baitear Es decir Imaginaos Kane Que está esperando Pues eso Al otro lado O sea, lo que es en mi línea ¿Vale? Y entonces pues eso Entra Entra ella Veo un guardián de control Lo va a quitar Con los picuchillos Kane entra Entro yo Y la matamos ¿Vale? O sea, es para Se usa mucho para baitear Y Kane puede entrar perfectamente Pues desde Desde la mitad ¿Vale? Vale, vamos a ver aquí Si consigo hacer algo Vale, le ha sacado el flash Con eso es más que suficiente Aún así No necesitaba flashearse Porque Kane no podía matarle Vale Me empuja la línea No voy a perder el gordete Creo A ver Joder Me como todo Estoy haciendo vida realmente Vale, lo pierdo Por presión Kane debería apoyarme aquí Vamos a ver No, me quedo Me quedo Estrategia 217 Para farmear bajo torre Ya la sabéis chicos La tenéis en mi guía de farmeo Esto lo voy a perder Y bueno Son casi 1000 de oro Ahora estoy siendo bastante más cauto Pero aún así Pues eso La presión Es mi counter Tiene esa asistencia de ventaja Tiene más oro que yo Además por el farmeo Más experiencia Ahora ya no Fijaos Que buena doble kill Le saco yo Le saco farmeo Le saco 10 de farm ¿Por qué? Pues no lo sé Y bueno Vara explosiva Voy a hacer una estrategia Pasivo-agresiva Es decir Yo voy a jugar con mucho daño Pero voy a estar jugando De manera defensiva ¿Vale? Es decir Solo O sea No voy a arriesgar para nada Quiero empezar a fomentar La toma de objetivos Soy nivel 6 Puedo aprovecharme de ese dragón Si lo cogemos De hecho Si cogemos el dragón Significa la primera torre 100% Si el equipo apoya ¿Vale? En este caso Ahora lo vamos a explicar Ya veréis Y bueno Vamos a ver Este farmito A ver No jodas Lo ha matado la torre No esperaba eso Sinceramente Esperaba que lo dejara En plan a 5 de vida O algo así No esperaba eso Vale Que buen counter Aquí el muro de Yasuo A la R de Jin Que buen counter Le hace El TP de Camille Es realmente malo Está casi muerta Vamos a ver Si podemos salvarla Con la W El slow es bueno W a Camille Le damos con el air Y el escudo extra ese Y bueno Yasuo está aquí a placer Vamos a meternos A melee de los 3 ¿Vale? Pongo R por ahí He sacado la peor pet Igualmente Pero bueno Está bien Es una kill Y una asistencia Que nos devuelve la partida Chicos Ya la vamos a trabajar Voy a intentar trabajar La toma de De dragón ¿Vale? Ya que la torre No vamos a poder tirarla A ver Primero un poquito de presión Vale Ok Vale La R de Serath Sabían que estaba ahí Evidentemente Pues nada Estos es como que Quieren más la kill Que O sea Los dos junglas Tanto el nuestro Como el suyo Están jugando A sacar el potencial Por kills Y no a trabajar La toma de objetivos Porque ahora mismo Fijaos que La superioridad La tenemos entre mid y bot ¿Vale? Es decir Tendremos que estar En torno a la toma de dragón No me interesa Que estés haciendo los golems Tío Ahí ¿Me explico? Así que venga Vamos para allá A ver Le podría matar realmente Vamos a ver Espera Vamos a ver Cómo me trabaja Este tío Vale Ni alguien bot Ahora mismo Está farmeando Kane No creo que vaya Bot a hacer el counterbank Ok Vale Si va Perfecto Pues que entre ya Que entre ya Si tiene el potencial Ahora mismo Tiene el daño Control de visión En el dragón Que lo vamos a hacer después Es mala la entrada Realmente Ponemos W Yo iniciaría dragón ¿Vale? No hace falta Subar Pero bueno No hace falta aquí Que quitéis el El guardián ¿Vale? Porque ya no tienen visión Ellos Porque está Contereado Por nuestros Guards de control Y el hecho De quitarlo Lo que hace Es indicarle Al equipo enemigo Que habéis iniciado La toma de objetivo O os lo estáis planteando ¿Vale? La burbuja es buena Vamos a ver Porque tenemos el dragón Está completamente muerto Fijaos el daño De Kane Tengo que traer Kane al canal Chicos Lo tengo que traer Y ahora Simplemente empujar Los cuatro Kane No te vayas Por favor Quédate a hacer la torre Pues nada Kane ha decidido Que una rana Es más importante Que una torre Sinceramente Me parece increíble Esto Que se siga viendo En un elo Que es relativamente Tan alto ¿Vale? Vale Perfecto Apoyando a Yasuo Nosotros seguimos trabajando La toma de objetivo Y Kane Pues eso No ha querido participar aquí Nos va a costar Tomarla por culpa de eso Curamos con la W A Nami Que aún así Tiene que flashear Y no nos vamos a llevar La primera torre Por muy poco ¿Vale? Y ahora es un riesgo enorme Porque corremos el riesgo De que ellos tomen la primera En algún momento Así que bueno Pues Una gran cagada Esta decisión de Kane De irse a farmear la jungla Y al top Otra vez No se que obsesión tiene Con esa linea del top ¿Vale? Vale Kill por cada jungla Vamos a ver El duelo de junglas En el top ahora Mientras compramos Vamos con estas botas No quiero comerme el CC Se acabo Vale Sale en contra El duelo de junglas ¿Vale? Tiene más ser lineal Y fijaos ahora aquí Fijaos esta cagada Es una kill Vale Nami se salva por lo menos No No se salva Pues ellos pueden Hacer la toma de torre Y fijaos que La primera torre para nosotros Y va a ser primera torre Para ellos Pero estos dos Se han venido aquí A quitar wards No entiendo nada Tío De esta partida ¿Os dais cuenta De los errores Macroestratégicos De ambos equipos? O sea La importancia De la primera torre Es enorme A ver Le puedo matar Voy a ir con todo Para intentar hacer aquí La toma Vale Está muerto Está muerto Hasta luego Con el aire Y te mueres Vale Nidalee viene por aquí El otro por el bot Yo sigo forzando a medio Quiero el 2 contra 1 Con Nidalee A ver No me va a venir Bueno No pasa nada Por favor No han tomado la torre del bot No me lo puedo creer Tío No la han tomado Pues venga Hay que forzarla También Yasu puede tirarla del bot Estoy obsesionado Con la primera torre Chicos Pero es que es tan importante Es tan importante Y Kayn otra vez azul A ver Que Kayn se vaya azul No me parece mal Pero Yasuo Tiene que insta tirar Vale Bueno Pensé que la tiraría Yasuo La tiraría a los minions Con lo cual Va a ser oro global En este caso Oro para todos Y fijaos que Yo estoy haciendo Mi estrategia pasiva Agresiva Como os he contado Y me está Viniendo bien Voy 2-1-2 Vale Remontando Sigo trabajando La toma de objetivos Pince en heraldo Bueno Deciros dos cosas Esta semana Voy a confirmar La primera parte De toma de contacto Con las guías de support Y voy a confirmar También Wehrleave En el canal Con una guía de gestión De oleadas Voy a traer un tío Que ese si que no falla Uno de esos Que están en un nivel Muy superior Al que estamos La mayoría Los youtubers O streamers Y bueno Básicamente Pues eso Ya sabéis Que reciente campeón De la European Masters Del campeonato de España Y tal Bueno No tengo que presentarle ¿Vale? Top laner De Mad Lions Estará Esta semana Grabaremos seguro Para los dos canales ¿Vale? Venga Vale Me hace demasiado El counter Serath Es que últimamente Me estoy planteando Si volver con Mordekaiser A la línea del bot Definitivamente En alto elo Me refiero En bajo elo Ya sabéis Vale Adiós En bajo elo Ya sabéis Que lo que recomiendo Es jugarlo en medio Y en top Para dar la sorpresa Pero en alto elo Ya se empieza a hacer Realmente complicado Porque todo el mundo Sabe counterearle Y se le counterea Con una cantidad enorme De campeones Venga Vamos trabajando Vida Ok Ahora mismo El duelo de junglas Nos favorece Ya Está el heraldo Con vida En 1.40 Estará el dragón El infernal Salimos a medio Oh my god El overestend No No se va No se va Pues muy bueno Ese fidel Muy imposicionado Es lo que tiene Ese tío Es para lo que sirve De hecho Venga Perfecto Vale Este parece Que le voy a matar A ver No se si será suficiente No tiene el cura No le mato Vale Ok A ver como salgo yo de aquí Esto es una cagada Un poco grande Vale Esquivo sus R's Muy bien Kane Ahora vamos a hacer el follow Cuando acabe la R de este tío Vale Quitamos visión Tenemos dragón Vamos a tener dragón Es importante empujar las líneas Ahora ganar la presión En la línea del medio Y la del bot Fijaos esto eh Fijaos esto chicos La importancia de ganar presión En las dos líneas Para hacer la toma de dragón Y Kane decide Que la rana Es más importante Que los 300 de oro Que va a tener abajo Acumulados en minions Y no es el oro Es la experiencia que dan Vale Dan mucha experiencia Vale Y ahora va al dragón O sea No le da tiempo A pasar por el bot No le da tiempo A hacer las dos cosas Pero él ha priorizado La rana Antes que esos 300 de oro De abajo Vale De hecho es probable Que se nos caiga la torre de bot Pero bueno Vale Venga Vamos a trabajar en medio Ni a Eli Está ahí bien posicionada Entramos todos juntos Vamos a ver Que esta puede ser una buena acción Vamos a ver Que esta puede ser una buena acción Vale Tiene muchísimo daño Vale Este tío está un poco muerto Ok Yo trabajo La toma de objetivos No hago overstand Por kills Vamos equipo Aquí conmigo Kane ¿A dónde vas? Otra vez Pues nada tío Vale Entra Kane Ahora Vale Ese tío está afuera Cuando han sorteado Ahora sí Realizamos la toma de objetivos Perfecta Fijaos mi combat personal 2-1-5 De 0-1-0 Y por favor Vamos a objetivos Porque se va Kane A bot Ahora tío Es A ver Puede que lo que esté haciendo Kane No esté del todo mal ¿Vale? Pero su filosofía de juego Es completamente distinta A la mía Con lo cual Tenemos estilos de juego Completamente opuestos A ver ¿Se va a liar aquí ahora? Vaya por dios Tío Oh El torrado lo ha tirado Antes de tiempo Igualmente está muerto El slow de Camille Es bueno Vamos a ver Vale Este está afuera también Le vamos a meter todo Le quiero de pet Me lo llevo de kill 3-1-5 Y seguimos Y voy directo al heraldo Es que no quiero saber nada De otra cosa que no sea Objetivos gratis O sea Objetivos gratis chicos Es como cuando os dicen Hay un juego gratis en Steam Vale pues Lo cogéis ¿Vale? Luego ya valoraréis Si el juego es bueno Si el juego es malo Si podíais haber dedicado Vuestro tiempo a hacer otra cosa Lo que sea No El juego lo compráis O sea no lo compráis Lo cogéis Porque está gratis Por tiempo limitado ¿Vale? Pues esto es exactamente igual El puto heraldo Con perdón Está gratis por tiempo limitado Así que vamos a hacerlo Ahora nos lo roban ¿Os imagináis? Venga perfecto Lo voy a reclamar yo Es que es así chicos Conclusión La moraleja Los objetivos son como juegos de Steam Cuando tenemos oportunidad Tenemos que cogerlos gratis O a un coste muy reducido Que también podría ser También un coste muy reducido Me parece un buen trato Si alguien tiene que caer A cambio de una torre Una muerte De nuestro equipo Es worth ¿Vale? Así que venga Vale ya nuestra movilidad Es demasiado buena Como para esquivar Lo que nos interesa Ya no nos baja tanto El escudo ¿Vale? Sin darnos esa Q Ya lo estáis viendo No nos puede pokear tanto A básicos Porque tenemos movilidad Y flash Para llegarle a la boca Y one shotearle ¿Vale? Con lo cual Su capacidad de countereo Se está terminando Además hemos cogido Las botas adecuadas Para pelear contra el Salgo a la línea del bot Yo creo que es buena idea Yo creo que es buena idea Nuestras torres están en un hilo ¿Eh? Venga Esto es una rotación natural ¿Vale? Porque ya había gente En el top Había gente en la línea del medio Entonces yo decido salir a bot Pues por naturalidad Aquí Yasuo En vez de venir al bot Podría haberse ido a los golems ¿Vale? En vez de venir aquí A repartirnos el farm O la experiencia ¿Vale? Porque el farm Me lo he llevado yo todo Porque la he situado mejor Pero vamos Que no es óptimo ¿Vale? No son cosas óptimas Vale Nami está en problemas Vale Voy a forzar objetivos ¿Eh? Me da igual Lo que he dicho A un precio muy reducido Pues aquí tenéis un ejemplo Me suda Bueno Voy a hablar bien Me da igual Nami ¿Vale? A cambio de una torre Es worth Vamos a ver el olín Si me sale No he conseguido guansotear Es muy bueno Es muy bueno el curar Que se ha tirado Igualmente va a morir Me hace el KS Yasuo No era necesario ¿Vale? Pero bueno Se puede decir Que tampoco era necesario Lo que hemos hecho ¿Vale? Pero gracias a eso También hemos asegurado objetivo Quizá ha sido una gran cagada Pero vamos Lo mío era uno por uno Y asegurar objetivo Yasuo detrás Pues simplemente yo creo que Ha tenido a apoyar Pues me ha dicho ¿Qué hace este loco? ¿Vale? Y luego ahora estará pensando No debería haberlo seguido ¿Vale? Ya sabéis Esa típica reacción Pero bueno Yo sabía que sí o sí Me llevaba Me llevaba Al carry Con lo cual Detro que cabe No era tan mala decisión De cara De cara a que no nos mataran El heraldo Y el heraldo Pudiese acabar La toma de torre Pero vamos Lo que me está faltando En este equipo En general Es con penetración ¿Eh? No tenemos estilos De juegos similares No hay nadie Que sea malo Que digas tú ¡Guau! ¡Qué malo! Todos son buenos ¡Oh! ¡Qué buen Zonia! ¿Veis? Por ejemplo Aquí hay un micro game Bastante ajustado Vamos a ver Camille Tiene Tiene Echan y dale ¡Oh! ¡Qué buena! Eso lo tienes que tener Calculado tío Vale Uno Y se va a ir el otro A ver A ver A ver A ver Si fuera Vale Perfecto Doble de Kane Kane está gordísimo Ahora mismo Está gordísimo Está siendo una partida tensa Probablemente la pierda Realmente es un 13-24 Con objetivos tomados No voy a perder nada Perdón Me he equivocado La voy a ganar Bueno chicos Lo que he dicho antes Presione las líneas Laterales al dragón Para hacer la toma de dragón Sin coste alguno ¿Vale? Así que vamos a por ello Esta línea Está abandonadísima De verdad Me da esa sensación Siempre recurro a ella Esta partida Porque está siempre empujada Con mogollón de minions Y tal Venga Vamos a ello No vamos a darle nada Camille viene A hacer la presión En la línea del medio Yo voy a dejar esto presionado Venga Perfecto Oh my god Uf Menos mal Digo No me llevo el gordo Vale Destrucción Muy bien Eres muy bueno Gain Pero ven al dragón Por favor Que está gratis Chicos Al dragón Que está gratis Muy bien Venga I like it ¿Veis? Esto es lo que digo Del estilo de juego Realmente ahí Podrían haber forzado La torre del medio Podrían haber hecho heraldo Pero ahora mismo Bajo mi punto de vista Lo que interesa Es el dragón aquí O sea heraldo No Perdona Porque está en azor Y ahora hacemos la manutada ¿Vale? Por cierto La manutada En alto elo Ya se la espera la gente ¿Vale? No es lo mismo que en Que en plata ¿Vale? O en oro Que la gente dice ¡Hala! ¿Pero cómo es posible Que mordes haya hecho El Nashor En el minuto 20 Bueno Si quiere venir alguien Lo haremos más rápido Pero si no No hace falta Uf Es anidale Uf Uf Que me lo roban Juega arriesgada Esto A ver si no me ven ¿No me están viendo todavía? Me voy a meter aquí Me voy a esconder Bueno Esto es lo más arriesgado Que he hecho en mi vida Me la estoy jugando entera Venga Que invente para acá Que tengo miedo No hagáis esto Chicos No hagáis esto en casa No hagáis esto en casa Más 18 Vale Muy bien Nialis hace una doble Pero yo me hago un Nashor Me parece que es super worth 3, 2, 7 He cometido dos errores Muy claros Esta partida En las dos veces Que he muerto Han sido Y tenerlos en cuenta Para no cometerlos vosotros O intentadlo Vamos Muchas veces la cagamos Porque la cagamos todos ¿Vale? Somos humanos Venga Vamos a tirar la torre 2.000 de oro Es otro objetivo Ellos no pueden No pueden O sea Es que Os dais cuenta Que la clave de esta partida Es que si jugamos a objetivos Somos realmente superiores Para las rotaciones y demás Con lo cual es a lo que tenemos que jugar A ver Oh my god Oh my god El daño El one shot 9-6 Nialis Igualmente está cogiendo kills Yo pensé que se había quedado Un poco más fuera Pero que va Dos novedades Nuestro jungla lleva 18 kills Muy buen Zonia Puede morir Nuestra A nivel global Los KS A no ser que los haga el support Son rentables Porque es más oro global Pero bueno Ese es otro debate Que abriré en otro vídeo Porque a muchos Nos va a costar Comprender ese concepto Y lo sé Porque os conozco Vale Yo sigo la toma de objetivo Me da igual todo Vale Muy bien Fiel sticks Te bursteo Te lo tiro todo Te vas No le ha dado tiempo A tirarse el Zonia O que ha pasado Es que no No sé Vale Seguimos trabajando Toma de objetivo Tengo un Fiel sticks mascota Lo cual no es nada óptimo Tengo flash Vamos a ver Oh my gosh Vale Puede que muera otra vez Puede que muera No Demasiada cura No a mí está OP No me mates Oh my god Esa habilidad Sí que está rota Otro que quiero traer al canal Urgot Está demasiado OP Ahora mismo Y sé que lo van a nerfear Es que lo sé Después de los mundiales Lo van a nerfear seguro Harán uno de esos ajustes Madre mía Este Kain Vale Pues todos muertos Tenemos tres dragones A ver si me da para esto Ya de una vez Venga vamos Esa ola de Nami Ultra tarde No sé O sea no sé No sé el motivo De esa ola realmente Porque la torre ya estaba caída Qué bonito Parecía la ulti de Irelia Pero hecha con el oro De los minions ¿Os habéis dado cuenta? Que tenía la misma forma Uy Si te pillo Vale Vale Ya estoy controlando la jungla En bot Le bursteamos Para el canal No tío No se va a morir En serio No se va a morir Estoy jodido Vale Pues tercera cagada mía Nada tío Soy un desastre Igual se muere ¿Vale? Pero es una cagada A ver Fíjate como se queda Pensaba haberme hecho la play La idea era burstearle Y con el Zonya Pues con Jin Ya sabéis Le mato al resto del equipo ¿Vale? Digo Va a quedar de puta madre Para la partida Pero no me he acordado Que estaba LOL No me he acordado Que estaba en diamante 2 Así que tercera cagada grande No hagáis eso Realmente Las tres cagadas Se resumen En una cosa ¿Vale? Y es mi estilo de juego Esta partida Yo estoy siendo demasiado agresivo Esta partida Entonces Si esas tres veces Hubiera sido menos agresivo No hubiera muerto Ninguna vez ¿Vale? Ha sido un outpush Y dos flashes A la cara de la de carry Que me han salido Los dos mal Porque evidentemente Eso No están desagrupados Ellos están muy bien agrupados Entonces bueno De ser una partida brillante Se va a quedar una partida Pues con sus fallos Pero bueno Me gusta porque así También lo aprendéis ¿Vale? Así también Los valoráis Vamos Ok Si os hago a dragón Directamente Ahora mismo Habría que hacer dragón A top Y ya está La partida se acaba sola A ver Espérate Madre mía Es que Eso ya es forzar Lo inforzable Y la ferida Que lleva Kane No es normal Van a morir todos Bueno pues Estaré yo con mi dragón Tranquilamente paseando No sé lo que haré Los picuchillos O algo así Porque no tengo nada Que hacer yo solo Igual yo voy a salvar A Nami No creo ¿No? A ver Si, si, si Sí que la salvo Mira la burbuja esa Mira esa burbuja Chicos Vamos a burbuja El dragón Se ha equivocado Le ralentizo con el relay Escupe dragón Escupe en su cara Vale Bueno tiro torre Por lo menos Mira saca objetivo Worth Pero bueno ya va a morir Vale 450 El shutdown Está bien Por una torre Que ahora mismo No tiene ningún valor Esa torre Antes si lo tenía Pero ahora mismo No es tan relevante Ese valor Y bueno A ver A ver A ver A ver Este Se ha dormido Ya está No sé Ha venido Estaba dormido Por aquí Pues se le mata Vale No se perdona 747 Espero no cometer Ningún error más Voy a dejar de ser Tan grid Solo si lo tengo Muy claro Seré grid Y bueno El dragón Pues que le queda Poco ya Venga Perfecto Ok Ok Salen Azor, lo haremos y ya está Y de rusa acabamos la partida, vale Tampoco quiero que esto se alargue mucho más La partida está ganada Se ha visto tanto lo positivo como lo negativo Seguimos camino del diamante 1 Venga, perfecto Y bueno, pues es GG Ahora simplemente ir a la línea del top todos Dejar de buscar más kills Yo sé que Kane se tiene que estar divirtiendo esta partida Con lo de buscar kills Pero yo quiero ganar Y ya hemos cometido bastantes errores todos, incluido él Y deberíamos cerrar esta partida Ya es minuto 30 además Va a quedar un buen vídeo Un montón de momentos demostrativos Venga, perfecto Vale, pues aquí acabamos chicos Aquí acabamos Le meto todo a Urgot Por las veces que me has matado con tu R Ahora te vas La venganza La venganza chicos Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!